¡Una bulla, Piura! ¡Gente en el ciclario, una bulla! Para ti, Maris Music Producciones María Julka Flores Bratito Guerrero El filmador del año La corazón de Guacabamba Siempre en tu corazoncito, mi amor José Neira Alberto Belgarejo Apar Producciones Con su grupo Corazón Sí, el sol, el sol, el sol Y esto va Para ti, Maris Music Producciones Para el filmador del año Tito Guerrero Y la gente de ¡Girru! ¡Girru! ¡Así! ¡Moto Apple! ¡Oye, Manolito Montenero! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! Yo sé que siempre fui de tus besos Me envolviste Muy con puras mentiras Te presenté A mi mejor amigo Porque confiaba Y no tenía malicia Me dejé Llevar por tu belleza No me di Nunca las consecuencias Que cualquiera Iba a enamorarte Porque débil Eran tus sentimientos Te arrepiento De haberme enamorado Como un niño Inocente de un juguete Era lindo Tenerte entre mis brazos Sin saber que tú siempre me engañabas Hoy te odio Como nunca lo hice Como nunca lo hice Cual que duele Saber que me engañabas Si supieras Si supieras Que ya no puedo verte Solo Dios sabe lo que te haría Si algún día te encontraría Si algún día te encontraría Vida mía Llámame Se metía así Con los Stone Lines Con cariño Oigan esto Mi gente de Tarapoto Constructura Real Con cariño Quinta Tarapoto La olla La mañecana Se come rico Los hermanos míos A ver producciones Por todo el Perú Salud Alberto Belgarejo Mi presente Siempre fui de tus besos Me acuerdiste Al con curas mentiras Te presenté A un mi mejor amigo Que al que coqueaba Que no tenía malicia Me dejé Que embarco tu belleza No me di nunca las consecuencias Que cualquiera Iba enamorarte Por querer Por querer Eran tus sentimientos No me dejó No me dejes No me dejes De los viejos Te soñen No me dejes Era lindo tenerte entre mis brazos, sin saber que tú siempre me engañabas Hoy te odio como nunca lo hice, porque duele saber que me engañabas Si supieras que ya no puedo verte, solo yo saber lo que te haría Me arrepiento de haberme enamorado, como un niño inocente de un juguete Era lindo tenerte entre mis brazos, sin saber que tú siempre me engañabas Hoy te odio como nunca lo hice, porque duele saber que me engañabas Si supieras que ya no puedo verte, solo Dios sabe lo que te haría Así mi amor, así mi amor, así mi amor ¡Epa! Hoy con papas, sí o no, sí o no, sí o no ¡Ah, no sé qué rico! Y estamos el día 4 con la gente de Coyabamba Se han preparado muchachos Bueno, por aquí la gente sona